Buenas tardes, qué gusto saludarles a esta hora. Este accidente sobre la carretera al puerto de la Libertad ha provocado el cierre del kilómetro 22. Nos involucrados en este accidente, ustedes lo ven en pantalla, un camión de combustor de basura de la alcaldía de Ciudad Arce, que de acuerdo con las primeras indagaciones, habría tenido desprefectos mecánicos en el sistema de frenos. Tras esa falla mecánica, colisionó en un autobús que ha sido recorrido sobre esta zona. Luego, al llegar a este lugar, tocó con uno de los separadores y provocó el fuego de este vehículo. De acuerdo con las primeras indagaciones, siete personas lesionadas son las que se reportan. Todas ellas han sido trasladadas a los centros asistenciales más cercanos. Desde el momento personal de la alcaldía de Zaragoza está realizando las labores de remoción de desechos sólidos para despejar la zona con el objetivo de que en los próximos minutos se despeje la carretera, este kilómetro 22 de la carretera al puerto de la Libertad, porque se encuentra cerrado parcialmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!